¡Es la calle de Chile! 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 El movimiento deportivo de Santi Espíritu ratifica que las calles son de los revolucionarios. Una de las conquistas cubanas, nuestra seguridad ciudadana, sufrió la herida impensable, alentados por un gobierno que no se cansa de bloquearnos y en medio de una situación pandémica, disturbios, provocaciones y protestas. Pero los aguerridos hombres y mujeres del deporte activaron en sus ocho municipios las brigadas de respuesta rápida y se lanzaron a las calles a salvaguardar las conquistas de esta revolución de los humildes y para los humildes. En acto de reafirmación revolucionaria, en la sede del sectorial provincial de deporte, el movimiento deportivo de Santi Espíritu ratifica que las calles son de los revolucionarios. Alberto Beatón, su director general, manifestó. La producción provincial de deporte, a raíz de todos los hechos vandálicos producidos por los grupúsculos contrarrevolucionarios, mantiene una posición y niega los hechos vandálicos que para nada van a lacerar todo el proceso revolucionario y la conquista de la revolución cubana. La postura nuestra es la defensa de la revolución. En cada momento, en cada lugar, en cada CDR, en todo rato de acción en que nos encontremos personal de movimiento deportivo acá en la provincia, vamos a estar defendiendo inclaudicablemente todo el proceso revolucionario. Desde que comenzaron los hechos, ya estamos en pie de combate, estamos movilizados, estamos en disposición. Tenemos un gran movimiento realizado por todas las direcciones municipales, los ocho municipios, la dirección provincial, todos los centros formadores y tenemos todo el personal listo con las botas puestas para defender el proceso revolucionario y la conquista de la revolución cubana. Yo creo que la vida, la historia, los hechos, demuestran que está detrás de todo esto, que es asfixiarnos y acabar con la revolución. Y para eso están tratando de desalentar a nuestro pueblo, de confundir a nuestro pueblo. Y cuando la gente está en situaciones severas como las que estamos viviendo, entonces ocurren hechos como los que vimos hoy. Y el movimiento deportivo espirituano custodió y custodiará las calles de Fidel, de Raúl y de Díaz Canel, porque las calles de la tierra del Yayao y en sus ocho municipios son de los revolucionarios. Pedro Herrera, entrenador de baloncesto y Yohani Navarro, jefe del departamento de alto rendimiento, así los ratifican. En el concurso de la historia hemos visto que al final nosotros siempre hemos luchado y hemos conquistado todas las adversidades que se nos han enfrentado. Parte del imperio y seguimos la misma posición. Esto que pasa ahora es una muestra más de estar firmes, todos unidos y tratar de echar para adelante la revolución, que es lo que nos va a impedir para seguir trabajando y seguir luchando por nuestro porvenir. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el discurso de clausura del Congreso y del Partido, a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios. Y en la primera fila, los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles. Y no vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana, que no es bienestar para las cubanas y los cubanos, y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país. El movimiento deportivo espirituano está consciente de la situación que está atravesando el país, de un grupo minúsculo de personas que quieren tergiversar la situación que hay en Cuba, pero nosotros también vemos la posición que tenemos, la posición que nos toca en este momento, que es de defender las conquistas y defender la revolución al precio que sea necesario. El índice de Santispiritu sigue en combate junto a su pueblo y a su revolución. Para este espacio fue un reporte de Joaquín Gómez.